Trainers, ya venganse, capturaré, a mi auto cueste lo que cueste Hey Trainers, ya venganse, capturaré, a mi auto un Pokémon GO Trainers, ya venganse, capturaré, a mi auto cueste lo que cueste Hey Trainers, ya venganse, capturaré Salgo a la calle, con mi cell phone, dispuesto a todo Eso me digo yo, de cualquier modo Voy a atraparlo, solo me falta este Pokémon Salgo a la calle, con mi cell phone, dispuesto a todo Eso me digo yo, de cualquier modo Voy a atraparlo, solo me falta este Pokémon Dejé todos mis amigos atrás, porque ninguno de ellos se atrevió a confiar en mí Atraparé mi auto aunque sea el último que haga así Lo buscaré por Chile, Argentina y Brasil Viajaré a México a echar un vidazo, también iré a España A nadie le haré caso, buscaré, buscaré, lo encontraré, estoy seguro Veo a mi auto en mi Pokédex, en un futuro ya tengo adito Me dio mucha batalla, también atrapé a mí, en un antiguo templo maya Capturar Tikuna, en el polo norte, también Sabdos y Moltres Soy el número uno, sí, solo me falta mi auto, where are you? Dime si lo has visto tú, debo capturarlo Y aunque deba viajar contra el viento sin mareas Nunca pararé hasta encontrarlo Trainers, ya vengan, se capturaré, a mí o tú, cueste lo que cueste Hey Trainers, ya vengan, se capturaré A mi otro Pokémon GO Trainers, ya vengan, se capturaré, a mí o tú, cueste lo que cueste Hey Trainers, ya vengan, se capturaré Salgo a la calle con mi cell phone, dispuesto a todo Eso me digo yo, de cualquier modo, y atrapárelo Solo me falta este Pokémon Salgo a la calle con mi cell phone, dispuesto a todo Eso me digo yo, de cualquier modo, y atrapárelo Seré el primero en capturarlo, sí señor Mi equipo de por representarlo, invalor Eres el mejor y quieres demostrarlo, sí como no Con mi auto a mi lado, ya los veré llorando Nadie dijo que esto sería fácil, llegar hasta aquí Este no es lo es así, debes poner empeño para conseguirlos a todos Esto te lo debes vivir Hey trainers, ya venganse, capturaré Capturaré, capturaré Dime me aún tú ¿Dónde estás tú? Que te capturaré, capturaré Capturaré, capturaré Trainers, ya venganse, capturaré A mi auto cuesta lo que cueste Trainers, ya venganse, capturaré A mi auto en Pokémon World Hola que tal muchachones, yo soy Romano La Voz Si te gusta mi música, no olvides suscribirte a este canal Te lo agradecería muchísimo Y ahora voy a saludar a las personas que comparten mis canciones en Facebook Muchas gracias y a seguir creciendo Gracias por ver el video